Que la suba y la comparta Y bueno, desde allí voy a tomar una foto, ¿verdad? Esa venida con carta No sé cómo podemos guardar memoria, muchachos Este acto grandísimo Vivo se lo llevaron Y los queremos vivos de regreso Pues todos ustedes son estudiantes, muchachos Es una gran ayuda que nos hicieron a todos Y no podemos olvidarlo Y no podemos exigir que se aclaran las cosas Y que no podemos suceder ¡Cocita! ¡Cocita!